La peña la colodra de Vinuesa lanza este mensaje de apoyo para todo Pinares y en especial para Vinuesa. Mucho ánimo a todos, juntos somos mucho más fuertes. Dime si ahora saluda al vecino al pasar, dime si ves una luz al final de ese túnel. Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan cuando sabe el vino a agua con sal, cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras apañas entre los cajones, muchos cartones con los que montar, fuertes y cabañas, tanques y murallas. Desde la fina de la colodra queremos dar apoyos tanto a Vinuesa como a toda la provincia, como a toda la zona de Pinares. Y que con esto podemos, que vamos a salir de esto y mucha cosa. Mucho ánimo, Vinuesa, para superar estos momentos tan difíciles que estamos pasando todos, pero tranquilos que vamos a salir de esta. Desde Guadalajara y desde la peña de la colodra de Vinuesa, Pinares resiste. Los integrantes de la peña de la colodra querían mandar un mensaje de apoyo a todo el viento. Mucha fuerza de Vicentín, de esta salimos juntos. Desde la peña de la colodra queríamos mandar un mensaje a toda la gente que lo está pasando mal por este virus. Mucho ánimo y mucho apoyo a todo el mundo. Viva Vinuesa y viva la peña de la colodra. Vinuesa resiste. Desde Vinuesa y de la peña de la colodra queríamos mandar un fuerte apoyo a todos los habitantes de nuestros pueblos y de su área en general. Quédate en casa por nosotros y por nuestros abuelos, si se puede. Todos los integrantes de la colodra queríamos daros las gracias y muchísimo apoyo a toda la gente que se está quedando en casa y sobre todo a la gente de Vinuesa. Mucho ánimo, Vinuesa y Pinares resiste. Con una luz inmensa porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar, el viento cuando silba tararé a una promesa. Desde Vinuesa y por parte de la peña de la colodra queremos mandar un mensaje de ánimo para todos, sobre todo para los bizantinos y las bizantinas. ¡Ya queramos! Desde Peña de la colodra os damos nuestro apoyo. ¡Juntos probemos! Bueno, desde Madrid mando mucha fuerza y mucho ánimo a mi pueblo, a mi Vinuesa y a todos los bizantinos. ¡Fuerza Pinares! ¡Fuerza Pinares!